Apoya atrás en las, atención a la subida de Sergio, con posibilidades para el centro, la pone, ahí choca, ahí va Sergio, balón bueno, ¡goool de Iguain! ¡Gol! El Pipita, Iguain. Cuando marca Iguain es siempre importante cuántos puntos ha valido los goles de Iguain. 13 de la primera, el Pipita demarcado al primer palo, el centro de Sergio Ramos y el Madrid golpea primero. Y el centro de Robben, también la jugada de Robben.